La verdad que muy bien, muy contentos, con muchas expectativas. Creemos que va a ser otro gran año para nuestras Las Rosas Corren, su edición número 11. Ya estamos alcanzando casi los 400 inscriptos previos a la carrera, así que la verdad que nos tiene felices. Y bueno, trabajando muchísimo, porque es muchísimo lo que quizás no se ve, pero es muchísimo el trabajo y la cantidad de gente que está detrás para poder hacer una buena competencia. 11 ediciones ya de una maratón que ha ido creciendo año a año. Creo que no se imaginaban toda esta gran movida cuando comenzó. Exactamente. Empezamos, como siempre, buscando eventos para salir de nuestra comunidad, para que Almafuerte siga siendo conocido, para jerarquizar nuestra institución, a ser conocida también nuestro club, no solamente en la región, sino en toda la provincia y demás. Bueno, esa fue una de las motivaciones que nos llevó a empezar con nuestra carrera. Y la verdad que sí, que gratamente sorprendidos por cómo hemos crecido durante edición, tras edición. Y bueno, y felices y poniéndole siempre un poco más. Porque creo que el secreto es no bajar la calidad de los servicios que ofrecemos al corredor y siempre sumar algo más. Hablabas de mucho trabajo, porque uno a veces piensa en el maratón. Bueno, ahí la hora, hora y media, dos, que dura mientras corren. Pero habrá mucho antes para los participantes y mucho después también. Sí, exactamente. Desde el momento que se abre el parque cerrado, que va a ser seis y media de la mañana, siete, cuando empecemos a realizar la entrega de kits y demás. Es una cosa tras otra. Bueno, toda la parte previa, con la entrega de kits, con la revisión de los chips. La entrada en calor, que va a estar a cargo de nuestra profeta Tipontini. La largada, que va a ser a las nueve de la mañana, para que todos estén atentos. Lo adelantamos media hora por el tema del calor. No va a ser nueve y treinta, va a ser nueve horas la largada. Bueno, después disfrutar de una hermosa carrera, con numerosos puestos de agua, para no fallar en la hidratación, sobre todo porque se espera un día muy caluroso. Bueno, y posterior a la carrera, la llegada, con la medalla Finisher para todos los participantes. La entrega del Power, el stand de alimentos saludables, frutas de estación, frutos secos. Y después, bueno, disfrutar de las instalaciones del club, de la pileta climatizada, de nuestro gimnasio, del sector de masoterapia. Y arrancamos con la premiación. Y el tercer tiempo de siempre, la premiación de este año va a contar también con premios en efectivo. Que también eso es atractivo para muchos corredores. Y bueno, después en el tercer tiempo, toda la parte de comida y bebida gratis para el corredor y sus acompañantes. Nos va a estar acompañando la gente del City Center Rosario, con un stand de juegos y regalos para todos los que se animen y se acerquen a participar. Va a haber un stand de Mayra también, que siempre nos acompaña. Y en esta carrera, de una forma muy especial, como sponsor principal. Nuestra Mutual, todo el merchandising del club. Y después también hay varios stands de gente que viene y que suma para que el servicio sea cerradito. Y la logística durante la carrera, porque involucra a muchas personas, porque esto se corre en una ciudad. Hay que ir cortando el tráfico a medida que van pasando los atletas por las distintas esquinas. ¿Cómo va a ser eso? Y nosotros contamos siempre con alrededor de 150 colaboradores. Solamente 56 van acá a las esquinas, son los banderilleros y están fijos. Es algo que cuidamos mucho para preservar a los corredores, son todos los cruces de calle. Así que de paso le pedimos a la gente de Las Rosas colaboración y paciencia. Si en alguna esquina tengo que frenar un ratito, va a ser entre las 9 y las 10 y cuarto de la mañana, más o menos. Después toda la gente que está en los puestos de agua, en los sectores donde hay bifurcaciones, que necesitamos gente para marcar y que nadie equivoque su recorrido. Más toda la gente que está en la entrega de kits, en la inscripción, en las cajas para cobrar, en el despacho de la fruta saludable del tercer tiempo, la atención en la pileta, en el gimnasio. O sea, somos más de 150 personas, que por ahí yo soy un poco la cara visible en esta oportunidad, pero sería imposible sin toda esta gente poder realizar esta carrera.